Música Música Cuando se apagó tu� un vestido no es vino, con minia me trazo a las dos Ese tiene la vida, mira lo que tú, pero ese me gusta igualito que tú Porque tu de lo que tú miraba que tú, pero ese me gusta igualito que tú Música 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 ¡Suscríbete al canal!